Hola, conocidos y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal, Dark Shikanocho, y a este capítulo 23 de One Piece World Seeker, sitio así, One Piece, bien, wow, bueno, ya se va, tío. Bueno, si recordáis, nos quedamos aquí haciendo misiones, han aparecido cuatro cofres aquí, no sé por qué, pero vale, y bueno, vamos aquí, que tenemos que buscar algo para Nami, puede que sean los cofres que han aparecido, eh. Así que vamos al lío. Un capitán, tío. Hay que debatir a este, que debatir al capitán, pero bueno. ¡Ay! Capitán, tío de mierda. ¿Dónde está el cofre que dice este que está? Aquí está arriba, ¿no? Aquí no está el cofre, estará más arriba. Y no está ahí, en el de abajo tampoco, ¿dónde está el cofre? Ah, ya lo veo. Esto puede que sea el atuendo, eh. Documentos sospechosos, ¿no? Vale, los cofres que nos han puesto es la misión que nos ha dado Nami, eh. Tenemos que buscar los cofres. Los atuendos sospechosos. A mí me mata esta gente que me tiene que hacer los cojones, tío. Que son más pesados. ¿Dónde vas? Ven aquí, ven. ¿Sabes que querés caer al agua? Venga, pues hasta luego, por irte para allá. Pensarás que vas a sobrevivir, ¿verdad? Hasta luego. Vale, no sé si voy a llegar, lo voy a intentar, pero lo veo complicado. Ay, no me pone... No me pone aquí marca de estas para agarrarme. Qué pena. Gamba Mini Express. Se atarra. No voy a llegar allí. Si no me puedo lanzar, no llego. Y aunque me lancen desde el barco, creo que tampoco voy a llegar. Lo voy a intentar, pero... Lo veo complicado. Un poco más arriba, a lo mejor. A ver si llego, eh. Pues sí que llego. Mira bien. Veo dos cofres más ahí, en el barco. Hasta luego. Espero que te haya gustado el baño. Bueno, aquí están los otros tres cofres, como podéis ver. El de oro es el atuendo, eh. Así que... Un boss, eh. Cojo. No, me ha matado. Vale, el boss ha muerto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con tu rollo, tío? Aprovechando que estaba matando a un boss, eh, desgraciado. Vamos a coger los documentos sospechosos. Si es que el Luffy se pone bien aquí para abrir el cofre. Madre mía. Trabajito te ha costado ponerte bien. Vale. Dice esto que aquí hay otro cofre. Aquí está. Con esto cumplo la misión que me dio Nami. Con eso debería gastar. Vamos a ver a Nami. Y aquí está el atuendo nuevo. Supuestamente. Receta Onigiri Atún de Primavera. Bueno, en este caso es una receta. Vale, 5 de 5. Me sigue faltando el cofre que hay aquí, en esta zona. Que no sé dónde está. No sé si aprovechar e ir a... Tío, le he dado. Joder, me cago en su padre. En serio, esto... Los controles van como el oscuro siempre en este juego, tío. Te lo juro, eh. Pasa el botón, macho. Y pasa del tema al colega. Dios, por poco me gato ahí. Vale. Y estaréis pensando, ¿por qué no te transportas? Que es más rápido. Porque voy a mirar esa parte de la isla a ver si está el cofre que falta ahí. Que no sé dónde está. Porque tengo una barca, ¿no? Después estoy yo de una barca aquí. Ah, para esta misión. Nami está un poquito más y se va a Cuenca. Madre mía, Nami. En fin, al lío. ¿Dónde estará el cofre? Será un cofre de oro, eh. Debería haberse en el mapa el cofre en plan dorado. Será una receta, un atuendo. Siempre. Vamos a encontrarlo. Los sacanudo por aquí. Esta zona es la nueva, ¿no? Sí. Voy a ver si me la desbloquean ya. Vale, torre de radio me han desbloqueado, ¿no? Sí. Y hay cuatro cofres aquí, chicos. Y uno de oro. Eso tiene que ser algo bueno, bueno. Un escopetazo en la cara, al cabo. Mucho soldado veo aquí. Y un capitán. ¿Dónde viene tanto? ¿Ya por ahí spawnean soldados aquí, tío? Lo quita el toto, tío, aquí ahora mismo. No había nadie, eh. Vale, tres cofres de cuartos serán cuatro. Hay que subir, ¿no? Esto lo puedo hacer aquí, en este modo. Pues entonces voy en este modo. Ahí están los cofres, tío. Según esto, aquí hay un cofre de estos dorados. ¡Hala! Hay un tío por ahí, que me está disparando. ¡Ah, disparas más, cabrón! Vale, chicos. ¿Cuál es el cofre? Aquí me mandará a cargo una misión, seguro. ¿Dónde estarán los cofres? Buena pregunta, ¿verdad? De momento subamos. Seguro que hay más tíos por ahí arriba. Seguro que hay más tíos por ahí arriba. No, 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 no. ¿Pueden estar todos arriba o qué? Parece que sí Pensaba que en la mierda esta, ahí estaría alguno, pero no Sigamos subiendo Ya con el del martillo, que es chulísimo Mato a este, dice que es el último y hay otro tío ahí arriba, no sabiendo A ver qué hay aquí Pero un guapo metad, niño Metad el guapo, eh, el guapo, guapo Mata el cofre Ya sé que está el tío ahí arriba, ahora que lo mataré Mata el de arriba, eh, los cofres Vamos allá, voy a subir para matar a esta gente Acá yo me llevo ¡Biengraciado! ¡Voy a por ti, voy a por ti, cansino! ¡Mijones! Es más pesada que una vaca en brazos Dice que hay un cofre por ahí, pero ahí no hay cofre tampoco Esto está arriba, hombre Qué grande es la torre esta, ¿no? Imaginaba que iba a ser grande, pero no tanto No sé cómo lo ha visto, pero vale ok Hay otro tío por ahí, ¿no? Porque está, está arriba No sé cómo lo ha visto Dice esto que hay un cofre ahí, pero yo ahí arriba no veo cofre, así que estará más arriba Y el cofre este de... De oro, va a estar arriba del todo también Pues sigamos subiendo Pero no es que haya escalera Así que hay que subir así Y me daste Creo que arriba hay... Pacifistas, ¿eh? Creo Este es el tercer cofre, el cuarto está ahí en frente, dice, y el quinto es de arriba O sea, perdón, el tercero y el cuarto, sí Son cuatro cofres ¿Cómo cojones suban los atados, tío? Se escucha al pacifista, ¿eh? Es que lo he escuchado antes, míralo Hasta luego, pacifista ¿Me mató? Sí, sí, ha muerto Jajaja He tirado al pacifista y ha muerto, tío, qué bueno Aumento de karma con la Aysa Me mató al pacifista, supongo Sigo buscando el cofre este dorado Que va a estar arriba del todo con una de estas, tío ¡Hola! No pide refuerzo, desgraciado ¡Hola! No pide refuerzo, desgraciado Menuda escalada, la torre esta es grandísima, ¿eh? ¡Joder! Pero grande que es, tío Bueno, he llegado arriba del todo Ahora solo quiero el cofre Que no sé dónde está Que no sé dónde está Aquí arriba estará, ¿eh? Pues no, el cofre no está aquí Cofre de oro Tampoco está por aquí Tampoco está por aquí No sale en el mapa No sé que esté yo encima No Eso quiere decir que el cofre este dorado está más abajo Para aquí sale ya el cofre, ¿eh? Dice que está aquí, tío Pero yo no sé dónde está aquí, tío Dice que está aquí, tío Pero yo no sé dónde está aquí, tío Y en otro cofre también me acaba de salir ahí, ahora enfrente Esto es una putada, ¿eh? También lo digo Cuando no te marca exactamente dónde está el cofre Te da una idea aproximada, pero... Es que donde marca no sé si está, ¿sabes? Es que a lo mejor está abajo del todo A lo mejor está arriba del todo Es que es la cosa, tío Es igual que el cofre este de oro Te dice que está aquí Pero aquí dónde, ¿sabes? Está por aquí si me tiro Yo no lo veo ¿Lo veis vosotros? No tengo ni idea, tío A lo mejor está abajo del todo, ¿eh? Estoy yo con que está aquí arriba y no está aquí arriba A lo mejor está abajo del todo, ¿eh? Pero es que el cofre este de oro Es el que me interesa coger más que otro ahora mismo Me he dejado caer aquí, sí Buscando el cofre este de oro, pero... ¿Qué coño está el cofre, tío? No sé dónde está el cofre, ¿eh? Os lo juro que no lo sé No sé dónde está el cofre, ¿eh? Os lo juro que no lo sé Está por aquí alrededor, ¿tú? ¿Dónde coño está el cofre, tío? O sea, los cofres dicen que están por ahí Pero yo no los he visto He subido mirándolo todo, ¿eh? No son normales, venga Vamos por ello, porque si no son normales No sé por qué se va el tío tan lejos siempre, ¿tú? A ver, chicos Se supone que aquí hay un cofre, pero mis cojones Aquí no hay cofre ninguno, tío O sea, es mentiroso, juego de mierda A no ser que se pueda bajar Que a lo mejor ahí se puede bajar No, no estoy por aquí ninguna bajada No No se puede bajar Entonces, ¿dónde cojones están los cofres, tío? No se puede bajar No se puede bajar ¿Qué me marca aquí, tío? Pero es que aquí no hay cofre ninguno El palo este no está tampoco Aquí tampoco está Aquí estaba este que he cogido Pero no hay cofre ninguno, tío Igual que este de oro Tampoco sé dónde coño está Igual que este de oro Porque aquí no está Y aquí lo que está ya es esta subida Pasando la arma Pasando la arma No creo que esté encima de un palo de estos, ¿no? A lo mejor está encima del palo este Y el otro está en el otro lado Yo creo que no, pero... Tiene pinta de va a estar ahí Pues no Se supone que está aquí, pero... Bueno, a esta altura, pero no Y aquí arriba ya no puede estar, tío Es que no sé dónde está el cofre Os juro que no tengo ni pajones Ni idea dónde están los cofres estos Los dos estos, ¿eh? Pero ni idea, ¿eh? Es que no lo sé Los altavoces estos no te puedes meter, ¿eh? No sé por qué coño no miro yo los... Creo que abajo había uno, ¿eh? También pueden ser cajas A ver si veo este de oro por aquí arriba O sea, aquí dice que no hay cofre Tampoco aquí ya dice que sí Para acá No veo cofre ninguno Aunque veo uno allá abajo, creo que es ese, ¿eh? A ver, un segundo A ver, un segundo Es eso de ahí, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Pero dónde está exactamente? Es que no está aquí abajo del todo Es que lo marca eso de allí A no ser que eso sea una caja Que puede ser que sea una caja No, es el cofre El cofre está por aquí atrás escondido, cojones, madre mía Hostia, pues no lo había visto, ¿eh? Menos mal que van a por mirar lo de... Hacer el hacky El otro va a estar en el otro lado de enfrente, supongo Receta hamburguesa explosiva Y el otro va a estar igual Pero por este lado, ¿no? O no Este sí que no sé dónde está, ¿eh? Ahí abajo Dice que también Fíjate Me cago en el cofre, tío Estaban súper escondidos, ¿eh? Yo voy a estar más arriba Y fíjate, estaban los dos abajo Bueno, hemos completado esta zona ¿Qué? Vale, chicos Ahora me gustaría mirar Antes de acabar esta zona de aquí enfrente A ver si está el cofre que me falta En el de la otra zona ¿Sabéis cuál digo, no? Yo estoy flipando, aquí no hay un punto de estos... Ah, que está aquí arriba A ver Ciudad cero No hay un punto de esto Recordad que por aquí Hay un cofre Un poproducción Cокasar Que ha salido de 18, que no sé dónde estará. Estoy por mirar los edificios más altos, porque yo si tengo que poner lo pondría, así que lo está ahí. Uno de estos cuatro edificios. Bueno, no hay el fondo largo grande. No lo sé. La verdad es que no puedo llegar. Vamos a acercar así, a ver si me marca esto. Perfecto. Vale, no veo aquí cofre dorado. No veo aquí enfrente. Tampoco, solo hay la marca esta. Ahí enfrente. Ahí está. ¿Lo veis? Os lo he imaginado. Si está hasta arriba en un sitio de estos. Es un edificio más alto. Pues yo lo pondría ahí, si fuera el creador del juego, más que nada. Lo puede faltar a hacer si está ahí arriba. Que parece que sí, no, que ese se va allí. No sé si está puesto en el tejado. Espero estar en el tejado, así no ver cómo llego a cogerlo. No sé si está. No sé si está aquí en el tejado. ¿Dónde estaba el otro? Joder, pues esto es una putada. ¿Sabéis por qué? No, porque me costó la vida llegar a donde estaba el otro. Vale. ¡No! Me caigo. Es que está, tío, en el bordecito ese asqueroso, que no hay quien coño llegue. Está pensado para maldad, tío. Porque no puedes llegar, eh, a ese bordecito de mierda. Está hecho para putear, coega. Pues hay que subir otra vez. Porque este juego de mierda roba también siempre los controles. Los controles del personaje y del juego en sí van, vamos. No sé cómo lo han podido hacer también, tío. Es brutal. No te sé la ironía. Qué asco, tío, siempre igual. Es que van como el culo, eh. No lo digo por putear, es que es horrible. Es que si lo jugáis, si lo jugáis, lo entenderéis. Porque el personaje hace siempre lo contrario que es esto. Te mueves un poquito por la y como gira en círculo se cae el personaje por abajo solo. La cámara tampoco ayuda mucho, los sitios estos así. Pero para nada, eh. Sé a quién le tengo que agarrar, eh. Esta mierda. Pero no se agarra, es que no pilla. Porque por el balcón tampoco puedo. No me queda más remedio que tirarme otra vez. Por el lado, intentando llegar al sitio. Que obviamente no es nada fácil. Porque esta mierda... Uf, dios, llegué. Mierda. Difícil de cojones meterte aquí, tío. Pero lo he conseguido, chicos. Dame mi nuevo cofre mía. A ver si me da un atuendo esta vez, en vez de otro una receta. Receta postre para ISO. Pues vale. Bueno, lo positivo es que esto está. Me falta por ver todo lo que hay en este trozo. Y tenemos que ir a ver a Nami, que está ahí abajo. Que vamos a ir a ver a Nami para acabar la misión. Y ya dejamos el capitulín por aquí. Y en el siguiente capitulo hacemos la misión que nos queda aquí. Aquí se queda principal de la ciudad. Y ya está la ciudad. Está entera vista. O sea, todas las misiones hechas y tal. Así que estupendo. Porque me queda ver aquí a Nami, ya digo. Y hacer esta misión de aquí. Y esto todo estará hecho. Después nos vendremos por acá. Haremos estas dos misiones principales. Luego... Bajaremos. Ya haremos todo lo que hay por aquí. Y luego ya subiremos aquí. Que creo que va a ser lo mejor. Me ha aparecido cofre casi por todos lados, tío. Que de momento llevo todos los cofres ya pillados. Solo me quedarían los dos que han aparecido nuevos aquí. Que no, creo que sea muy difícil de encontrar. Vale. Nami. Que es para allá. Me da igual que me veáis, tío. Tengo prisa. Nami. Quiero que me des lo que me tengas que dar. Tenemos ahí al calapapa mirando. Que me da igual. A lo que quieras, tío. Me da igual. Tengo prisa. Hola, Nami. Nami, tengo los documentos. Gracias, voy a empezar a descifrarlos. Y bien, ¿qué dice? Se ven unos símbolos y diagramas extraños, así que es difícil saberlo, pero... Parece que algunos piratas buscan un arma legendaria. ¿Un arma legendaria? ¡Hala, qué guay! ¿Qué tipo de arma es? No puedo confirmar nada sin mirarlo más a fondo. Por el nombre parece un tipo de arma no sé nada más. Vaya, no resulta de gran ayuda. ¿Qué quieres que haga? No soy precisamente una experta en materia... en la materia. No hay prisa. Después de todo, las piratas han buscado por todas partes y aún no las han encontrado. ¡Exacto! Hay que dedicarle tiempo para que no se nos escape nada. Pues vale. Vale. Ah, 300 puntos de habilidad. Planos de la cantilla espía. Y hemos completado otra mierda de esas. Del karma. No me he fijado de quién. ¿De quién ha sido? No, no sé. ¿Habrá sido de Nami? Este está al 50% ya. Tengo que matar piratas, eh. Tengo que completar estas dos misiones y lo demás es matar piratas. Estos son un huevo de misiones que hay que hacer. Supongo que esto es lo que me están dando. 125 piratas. Mantén un goma-goma cohete activo durante 10 segundos. Mira, lo ha hecho durante 8, tío. Vale. Acaba con 8 líderes de la marina. Me quedan 2. 20 líderes, 40. 5 pacifistas. Llevo 3, ¿sabes? Te voy a dar 20. Ejecuta un asalto contra Smoker. Joder. Me gustaría saber quiénes son los otros. La tripulación no es porque están todos aquí. Y Jane, ¿qué me queda? Completa el capítulo 8 de la historia. El 12. Y 3 secundarias. Vale. Bueno, vamos poco a poco. A ver, 462 puntos, chicos. ¿Qué podemos ponernos? Es la pregunta del millón ahora. ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos chetamos? ¿Podría subirme otra vez el daño? ¿O no? Me queda poco. ¿Podría subirme esto? ¿Qué es esto? Uh, cómo mola esto, ¿no? Potencia de dividir en el momento reforzado. Esto es para defenderte. Disparo múltiple. Meh. No está mal, eh, pero... Poloqué un ataque en el momento justo para ralentizar el tiempo y poder contraatacar. Meh, no está mal. ¿Y por aquí qué teníamos? ¿Esto qué era? Esto es para lanzarte al enemigo. Vale. Esto es para esto. Esto es para atacar desde arriba y desde abajo, que me da bastante igual ahora mismo. Esto es para que aparezcan cosas más fácilmente. El número de ojero que suelta a los enemigos y abrir cofres. Bueno, este lado lo podemos dar un poco de lado ahora mismo. Correr más me vendría bien para ir más rápido. Quizá me pongo esto. Activa disparo cargado. Vale. Aumenta el valor del atornimiento infligido a los enemigos. Aumenta el medidor máximo de hack y de observación. Esto podría ser interesante. Medidor de ataque a distancia. La velocidad de recuperación del medidor de ataque a distancia no lo uso casi nunca. Aumenta la cantidad de tensión obtenida. Esto me vendría bien para poder hacer más ataques especiales rápidamente. Reduce la cantidad de tensión perdida con el tiempo. Esto también podría ser interesante. Borra todo ahora y hace que a los enemigos les cueste un poco más encontrar. Debería ponerme esto ya. Y activa el hacker conquistador. Esto es lo que mola, tío. Mira, vas a dejar todo menos tontos. Lo que pasa es que solo durante un poquito de tiempo, o sea, un circulito, este aumenta eso. Da más alcance. Pero esto está guay, tío. Voy a dejar a los tíos medio tontos, ¿veis? No los mata, pero los deja inconscientes, supongo. Vale, creo que nos deberíamos de ponernos estas cositas. De aumentarnos... No, esto. Para que no me vean los enemigos. Para que cuando esté yo por ahí saltando y haciendo tonto, pues no me vean los que están en los azoteas. Que son un coñazo. Pero me gustaría subirme el poder de ataque. Con este, para que cuando salgan enemigos más chungos, los mato antes. Ya que aquí no me sube el poder de ataque en ningún momento, ¿no? Ah, mira, aquí está. Aumenta el ataque de Luffy durante el modo hack observación. Debería subirme esto. Igual que dice aquí, pues aquí. Ah, no, pero vamos a ir con esto. Es que estos son 500 y me falta poco. Y estos son 300. Vale, haremos eso, chicos. Bien. Dicho esto, pues poco más diría yo. Hemos acabado todo esto. Tenemos que ir aquí. Y para ello lo mejor es pegarme aquí. Y lo dejamos ahí al lado. Y en el siguiente capítulo empezamos haciendo esa misión secundaria rápidamente. Y poco más. Bueno, no es secundaria, es principal, ¿no? Sin misión principal. Y aparte me quiero meter aquí a ver si se desbloquea esto ya. Porque es lo que me falta por ver del mapa, como podéis ver. Ese trozo. Le hay mucho más que ver. Bueno, y este trozo, que yo creo que aquí va a estar la ida esa del cielo. Con la que te tienes que disparar con el cañón. Aunque no estoy seguro, ¿eh? Porque a lo mejor te puedes meter por aquí para el lado. Pero yo creo que no. Porque a mí no me suena que te puedes meter por aquí. Ah, sí que puedes. Mira, está aquí el cambio de mapa. Amigo. Pues habrá que ver esa zona y esto de aquí para dejar ya todas las zonas descubiertas del mapa y dejar el mapa hecho ya. Pero bueno, ya mañana, bueno, mañana, el siguiente capítulo seguiremos. Así venga, chicos. Se despide este capítulo veintitanto. No me acuerdo que sea de One Piece World. Si queréis. Y como os habéis gustado, podéis compartir si queréis. Siguiente capítulo. Pues continuamos dandole caña. Bueno, hasta el próximo. Adiós, chicos.